Brian Wills, mi invitado, tenía 22 años de edad. Buena salud, era atleta, graduado en la universidad. Y estaba a un día de cumplir un sueño de su vida, volverse jugador de tenis profesional, cuando la tragedia llegó. Fue criado en una familia cristiana que creía en milagros y ahora él necesitaría uno. Brian, ¿qué pasó? Un día me encontré acostado en una cama de hospital y un doctor entró y reunió a toda la familia y él dijo, joven, tengo malas noticias que darte. Ahora, previo a eso, entrenaba para ir a Europa a jugar en el torneo satélite, que es una liga menor de tenis. Entonces vi al doctor porque tenía dolor. El doctor me vio y dijo, tal vez entrenas demasiado. Entonces me encontré en este momento donde me pusieron en el hospital. Los doctores pensaron que era apendicitis o piedras en el riñón, pero después de nueve días de pruebas, el doctor entró y dijo, joven, tengo malas noticias que darte. Tienes un cáncer raro, terminal e incurable. Este tipo de cáncer es uno de los que crece más rápido en el mundo y tal vez tengas dos semanas o menos de vida. Describe este cáncer. ¿Qué sucedía en tu cuerpo en ese tiempo? Bueno, cuando lo descubrieron, tenía un tumor del tamaño de una bola de golf. Y entonces era un viernes por la tarde. Le dije al doctor, doctor, ¿puedo dejar el hospital con un permiso por el fin de semana? Porque queríamos ir a casa y teníamos una iglesia local que oraba por mi sanidad. También queríamos ir a algunos servicios donde los evangelistas de sanidad oraban por mí. Entonces, él dijo, sí, estará bien. Puedes dejar el hospital el fin de semana, pero te lo advierto, no tienes mucho tiempo. Y pensé que era seguro que sanaría, pero durante el fin de semana yo no mejoré. En realidad, estuve mucho peor. Entonces, al siguiente día, fui llevado, transportado a otro hospital, uno de los pocos hospitales en el mundo que ha visto un lipoma Burkitt en etapa 4B. Y entonces, cuando llegué ahí, estaba en posición fetal, el cáncer creció. Entonces, cuando los doctores me examinaron, el tumor en mi abdomen medía 10 pulgadas y media. De una bola de golf a una de básquetbol. Sí, en 72 horas. Pasó de una bola de golf al tamaño de una pelota de básquetbol. Además, mis riñones dejaron de trabajar. Otros órganos comenzaban a apagarse. Así que me internaron en el hospital, me pusieron en el piso 13. No supe esto al momento, pero el piso 13 se conoce como el piso de los incurables. Así que nadie salía de ahí vivo. Fue un martes en la mañana cuando me internaron. ¿De acuerdo? Después de que los doctores me examinaron, le dijeron a mis padres, deben hacer arreglos para el funeral porque su hijo se muere y su hijo no estará vivo para el viernes. Cuando mis padres oyeron eso, recuerdo que entraron a la sala de examinación donde estaba y mi madre abrió la Biblia y la abrió en Isaías 53 y dijo, ¿Qué reporte creeremos? Vamos a creer en el reporte del Señor. Bueno, es bueno que dijera eso. Es bueno que conocías a personas que Dios sanó. Pero ¿qué sucedía dentro de ti cuando descubriste que estabas en la sala de la muerte con 10 horas de vida? Bueno, en ese punto estaba acostado en el cuarto de hospital y sabía que llegaba al final de mi camino y fue como si hubiera una visión de algo parecido a un juego de fútbol americano. Y estaba en el cuarto cuarto y daban el aviso de dos minutos y yo era el que iba abajo por dos anotaciones. Digámoslo, este cáncer era invasivo, este cáncer se apoderaba de mi cuerpo. Y supe en ese momento que tenía solo horas, solo horas de vida y que necesitaba que Dios se moviera sobrenaturalmente para que yo viviera. Así que comencé a orar al Señor y dije, Señor, si me sanas, si me sacas de esta situación, haré lo que quieras que haga, iré a donde quieras que vaya y hablaré con quien quieras que hable. Y cuando dije esas palabras, fue casi, fue como si Jesús entrara a mi cuarto de hospital. Ahora, no vi a Jesús con mis ojos físicos, pero ciertamente sentí su presencia. El Señor me dijo, hijo, si tomas estos pasos, sanarás, caminarás a través del fuego sin quemarte. Cuando escuché eso, pensaba, pasos, ¿a qué te refieres con pasos? Vamos, hay algo que debo hacer y entonces dije al Señor, dije, bien, paso, de acuerdo. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo se ven esos pasos? Y al hacer la pregunta de pronto en el interior, supe los pasos. Nadie tuvo que decirme, pero supe que guardaba algo de rencor contra una persona, algo que pasó muchos años antes. Y Dios dijo, si tú tomas estos pasos, serás sanado. Sí. ¿Hoy estás convencido de que si alguien sigue estos pasos, serán sanados? Absolutamente. Bueno, cuando el Espíritu Santo te señaló el rencor hacia una persona en particular, ¿qué hiciste al respecto? Bueno, en mi mente intenté razonarlo. Dije, bueno, pero Señor, eso fue hace tanto tiempo y ni siquiera sé su número telefónico nuevo. Y solo así, un número telefónico cayó en mi espíritu. Y pensé para mí, bueno, parece el número correcto. Sé que es el código de área correcto. Entonces, supe que debía corregir las cosas. Así que alcancé el teléfono y tomé el auricular y marqué ese número. Cuando la persona del otro lado contestó, era con quien debía hablar. Entonces, me acosté en la cama sintiendo la paz de Dios. Luego, horas después, una enfermera entró al cuarto y dijo, ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Tus riñones están trabajando. Bueno, es que mis riñones se habían apagado por varios días. Entonces, era una confirmación para mí de que al ir tomando esos pasos que el Señor me dio, Él manifestaría su poder sanador. Dame un ejemplo del segundo paso de los que te dio el Señor. Bien, de inmediato dije, Señor, ¿cuál es el segundo paso? Entonces, Él me recordó que llevaba trabajando todo un año y no daba diezmo. Recordé que en Malaquías dice, Traigan todo el diezmo al alfolí y Dios reprenderá al devorador. Dios reprenderá al devorador. Dije, una cosa es que yo reprenda, pero es otra que Dios reprenda al devorador. Y le dije a mis padres, Dije, escuchen, necesito que vayan al banco, retiren esta cantidad de dinero y denla a la iglesia. Entonces, ese fue el segundo paso. El tercer paso que el Señor me mostró fue Proverbios 4, versículo 20, donde dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, entonces copié los versículos de las escrituras. Los pegamos a las paredes del cuarto de hospital y comencé a decir esas escrituras en voz alta, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. ¿Y cuántas veces dirías que repetiste esas escrituras? Unas personas dicen, bueno, la diré una vez. ¿Cuántas veces las dijiste? Bueno, al principio comencé orando solo el Salmo 116, versículo 17. No moriré, sino viviré para proclamar las maravillas del Señor. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. Y al principio las decía solo, solo unas veces al día, pero mi madre se impuso y dijo, no, esto no es suficiente. Debemos seguir hablando la palabra de Dios, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Bueno, otro paso que hicimos fue que le hablé al cáncer. Le ordené al cáncer que dejara mi cuerpo. Le ordené al cáncer que muriera. Y dije, cáncer, no puedes tomar mi vida. Y le ordeno a todo el cáncer morir en el nombre de Jesús. Ahora estabas en la antesala de la muerte. Tenías unas horas de vida. Le ordenabas al cáncer, pero ¿qué hiciste sobre el miedo? Debiste estar cubierto de miedo. Por los primeros días, días recuerdo que me atormentaba el temor. Entonces parecía que era medianoche que esos pensamientos de temor llegaban. Decía, no puedo quedarme aquí y no hacer algo al respecto. Y recuerdo buscar detrás de mí y, bueno, prender la luz. Y comenzaba a leer esas escrituras de nuevo. Sé que viviré y no moriré. Declararé las obras. Tomé autoridad sobre el temor. E incluso dije, temor, te resisto en el nombre de Jesús. Dios no me dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tuve que vencer el temor antes de vencer al cáncer. Y aquí estamos, vamos a la ofensiva, ¿cierto? Como familia. Y durante esta ventana de tiempo, en realidad comencé a mejorar. Y los doctores se sorprendieron porque acababan de admitirme para mantenerme cómodo por los últimos días. Entonces comencé a mejorar y los doctores notaron eso. Así que el doctor me dijo, dijo, debemos hacer una tomografía. Debemos ver dónde está el cáncer. Entonces, él fue una tarde, me llevaron a hacerme la tomografía y luego a las seis de la tarde de ese día, el doctor entró a mi cuarto y estaba temblando. Él dijo, Brian, dijo, fuiste a ver al radiólogo. Él me llamó y dijo, este joven, pensé que vería cáncer. Lo revisé de pies a cabeza, varias veces, y no hay absolutamente nada de cáncer. No hay evidencia de enfermedad en su cuerpo. Después de darte NEE, no evidencia de enfermedad, de una enfermedad incurable en la antesala de la muerte, al del piso 13, la antesala de la muerte del hospital. Dime, ¿qué sugirieron los doctores? Por supuesto, la familia estaba eufórica cuando oímos el reporte, ¿cierto? Cierto. Pero el doctor vino y nos dijo, bueno, no, no, no se alegren tanto porque no entienden la naturaleza de esta enfermedad. Esta podría parecer que desapareció ahora, pero siempre vuelve. ¿Siempre vuelve? Sí. Bueno, no te daban muchas esperanzas, ¿cierto? Les das la mano y te toman el pie. Sí. Bueno, ellos recomendaron que pasara por un protocolo de quimioterapia. Siete medicamentos y entonces dijeron, creemos que es lo mejor que podemos hacer por ti. ¿Era un medicamento experimental? Lo era, lo era. Dame una breve descripción. ¿Qué tan mal estabas por los medicamentos? Sí, y los medicamentos me enfermaban. Son uno de los más agresivos para tratar un cáncer agresivo. Entonces, perdí mi cabello, perdí peso. Los medicamentos me daban náuseas con un sistema inmune comprometido. De pronto, mi cuerpo comenzó a sufrir diferentes tipos de otras situaciones. Y yo, en un punto, tuve una infección que duró por tres semanas. De hecho, tenía fiebre de 40, 42 grados. Y bueno, en algunos de los pasos que Dios te dijo que siguieras, ¿te dijo algo sobre el poder de la risa? Sí, sí. La Biblia dice que el corazón alegre mejora la salud, ¿cierto? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, mi padre llevaba un libro de chistes y él me contaba chistes, ¿bien? Entonces, hay una fuerza espiritual de gozo, ¿cierto? Y recuerdo una vez que estaba enfermo por todo el medicamento y en realidad caía al suelo, ¿entiendes? Mis pies seguían bajo las sábanas, pero estaba acostado en el suelo y estaba enfermo. Y solo comencé a reír. Comencé, ja, 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 ja. Diablo, parecerá que me tienes ahora, pero solo espera, porque cuando salga de este hospital voy a ir alrededor del mundo y predicaré el evangelio. Voy a dejarte los ojos morados, ¿oíste? Te arrepentirás por haberme atacado con cáncer. Tu pasión es evitar, esto es lo que él me dijo, evitar que las personas mueran antes de su hora. Este es el deseo de tu corazón. Ahora, hay personas que nos ven ahora, que recibieron un reporte del doctor y el doctor dijo, morirá sin esta cirugía, va a morir, tiene cáncer, tiene leucemia, tiene problemas cardíacos, tiene diabetes. Recibieron este reporte negativo. Dile a esa persona justo ahora qué hacer, qué es lo primero que debe hacer. Bueno, ese puede ser el reporte del hombre. Y si estás viendo este programa, yo te digo, ese es el reporte del hombre, pero no es el reporte de Dios. Y puedo decirte que lo que Dios hizo en mi vida, Él lo hará en tu vida. Si Dios me sacó del pasillo de la muerte, si Dios pudo tomar un cáncer incurable que tuve y disolverlo y removerlo y levantarme y darme nueva vida, quiero asegurarte de que hoy servimos al mismo Dios. El Dios que me sanó te sanará. Él no hace distinción de personas. Jesús vino a darnos vida y a darla en abundancia. Y lo que Dios hizo en mi vida, lo hará en la tuya. Quiero orar por aquellos que nos ven. Y mientras ves esto, quiero que levantes las manos y recibas tu sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada una de las personas que nos ven. Y Señor, justo ahora impartimos el poder sanador de Dios para que fluya en sus cuerpos. Señor, hoy cancelamos la tarea del enemigo. Ordenamos a toda enfermedad, a todo mal que dejen sus cuerpos. Y Señor, justo ahora te agradezco por una sanidad completa y total. Y te agradecemos hoy, Señor, por administrar vida y paz y tu poder sanador en sus cuerpos. Hoy, justo ahora, en el nombre de Jesús. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.